Bueno amigos, pues mirad lo que voy a mostrar Que voy a contar una anécdota Que yo creo que a vosotros también Tengáis pájaros timbrados, tengáis pájaros de postura de color Os habrá pasado casos similares O Del estilo, digamos Mirad Ahí hay dos machos y dos hembras Un macho es el amarillo ese que veis ahí A ver que lo ponga un poco más claro Un macho, uy, demasiado Vale, un macho es el amarillo Y el otro macho, uno pio vaca, cae ahí abajo A ver si se sube ahora arriba Bueno, vamos a ver Ahí está ¿Veis? Macho pio vaca Este pájaro que hay ahí Macho amarillo Macho pio vaca Ahí lo tenéis Dos parejas Macho amarillo, macho pio vaca Hembra verde Bueno, pia amarilla Aunque es bastante verde Y hembra pia vaca ¿Veis? Como tiene zonas del hipocromo blanco Pia vaca Digamos Y pia amarilla Dos parejas muy guapas Vale Pues quedo con una persona Que viene a por los pájaros Va a venir a por los pájaros Por las dos parejas Lo primero que queda a las seis de la tarde Que ha venido a las siete menos cuarto Tres cuartos de hora en el coche Que me estaba quedando ya dormido Vale Eso es lo de menos Cualquiera se le puede hacer tarde Por lo que sea Eso hay que comprenderlo Eh Viene a por las dos parejas Y una vez que llega aquí Me dice Que solo quiere una pareja Que solo quiere una pareja Digo, vale Solo quiere una pareja Todavía hemos quedado Que te lleva a las dos parejas Eh Pues Te lleva el macho amarillo Digo, y de la hembra Me da igual La verde Que la gris Me da lo mismo Pero te lleva el macho amarillo El macho pio vaca No No, es que Me va a sonar una pareja Porque la mujer Tal Que la mujer cual Es que no sé qué Digo, es que no lo he dicho antes Juan Antes de venir Yo quiero nada más que una pareja ¿Me da el macho pio vaca Con cierta hembra? Sí No Este hombre se ahorra el viaje Y yo me ahorro también la molestia Y estaba esperando Digo, no Ahora Al decirme que quieras una pareja Te va a llevar el macho amarillo Y la hembra Me da igual la que sea Pero el macho amarillo No, es que yo venía Más que nada venía Por el macho pio vaca Digo, no No, porque el pio vaca Es un pájaro Que yo me quería quedar Para mí Te lo ofrecí Porque me mandaste Las capturas De los vídeos Me dijiste Juan Este pájaro Puede ser Si no, ese pájaro No Porque lo tengo yo seleccionado Para mí Con otros 3 o 4 pio vacas Que tengo ahí Pero dije Venga, vale Si te lo llevas Con el que me dijiste El macho amarillo Con una hembra Venga Te llevas también El pio vaca Con otra hembra Que te guste Vale Pues habíamos quedado Las dos parejas Ahora Me dice Que no Que si no van a ser Muchos pájaros Que si la mujer Eso se dice antes Pues ahora digo yo No Ahora el macho pio vaca No lo quito Claro O las dos parejas O el amarillo Con una de las hembra Al final digo Mira Nada Nada El pio vaca No sale Me lo quedo Punto Lo siento por el viaje Y yo También he tenido Mis molestias No, no me he entendido Pues no pasa nada Cada uno por su sitio No pasa nada por esto Por esto yo no estoy diciendo Pero las personas Tenemos que ser Más Más claras Y si yo Me pienso después De haber cerrado El trato De decir Quedamos con esto Y a tal hora Y digo No Ahora Esta hembra No la quito O Este macho Me he pensado Y no lo quito Tiene que ser otro Me dirían Juan No tienes palabras Eres de esta manera Eres esta igual Yo cuando digo una cosa Va para adelante Yo hay veces Que he ofrecido A un pájaro Y luego he dicho Joder Ese pájaro Tiene que quedármelo Porque tal Porque cual O no se que Y Vaya Pero Ya Y he dicho Como lo he ofrecido Y he quedado con esa persona Ese pájaro Sale del aviario Y si no Otra vez Antes de ofrecer O decir algo Se lo piensa uno mejor Así es que actuar Pienso yo Que hay que actuar así Nada No pasa nada No pasa nada Pájaro Para acá Y no pasa nada Hay gente Que le he dicho Que no Porque hay gente Que ve los vídeos Capturan las imágenes Capturan las pantallas Y me dicen Juan Este pajarico puede ser Juan Esta hembra puede ser Pues sí O pues no Y hay gente Que yo ya le he dicho Ciertos pájaros De los que hay ahí Que no Que estaban ya Adjudicados ¿Entendéis? Ahora si yo a esa persona Le vuelvo a ofrecer A estos pájaros Diré ahora ¿Por qué? Porque no lo ha querido el otro No le han gustado O lo que sea No Por eso me gusta hacer vídeos Para aclarar las cosas Si yo a alguien le ofrezco O a alguien le dice Juan De esos pájaros Que ha sacado en ese vídeo Puede ser este macho Puede ser esta hembra Si me entiendo Con esa persona Pues para adelante No es porque esa persona No lo haya querido Porque no le han gustado Sin prevista Si yo he sacado la jaula Del coche Y ahí estaba casi oscuro Que no se veía casi A malas penas Se veían los pájaros A malas penas Se veían los pájaros No es porque no le hayan gustado Ni fenotípicamente Ni nada de eso Pájaros tan ahí Como los veis Sanos Preciosos Estaban en esta jaula Estaban en esta jaula de madera Que los he metido yo ahí Para que lo veáis mejor en el vídeo Pero estaban en la jaula de madera Lo he pasado yo ahora mismo ahí Para haceros el vídeo Yo me imagino que a vosotros Muchos de vosotros Ahora ha pasado caso Que mandame vídeos Mándame fotos Méteme el pájaro en esta jaula Méteme el pájaro en la jaula Ahí va Méteme en la jaula verde Méteme en la jaula negra Oye si puede ser con menos moñas Si puede ser que tenga menos seque Si puede ser que tenga menos plumas Si puede ser que Y os marearán Y al final Me imagino que hay gente Que al final no se llevan nada Porque es que en principio No quieren nada Porque yo sé que cuando las personas Quieren algo Se nota la primera vez Y esta persona sin embargo Que si va a llevar estos pájaros Ya se ha llevado pájaros míos Que le han gustado Si no no volverían a por más ¿Entendéis? Ya se ha llevado varios Que es una pareja nada más De un principio me dicen No Bueno yo quiero el pío vaca Con la hembra verde Por ejemplo Que sería otra cosa Que es un pájaro Que yo no quiero quitar Con No lo mismo Las dos parejas Que una pareja O un macho Que yo no quiero quitar ¿Entendéis? Si es una pareja suele Si es ese macho Y otra hembra Pues a lo mejor Cambia la cosa Pero ya os digo Que las cosas Hay que tenerlas claras Antes de salir Juan Ese macho Tío vaca Con esta hembra ¿Puede ser? Si no entendemos Si No Y ya está No lo entendemos Pues lo que hemos hecho ahora Pero no Una pareja No es que no es lo mismo Una pareja que las dos Ya habíamos hecho ahí Un Un arreglo Digamos Yo ese pájaro Pío vaca Con una hembra De las que hay ahí Pues a lo mejor Tengo pensado Si lo quito en otra cosa No en lo que ya había dicho De un principio ¿Me entendéis? Bueno Un pájaro Que me había quedado Y me iba a quedar Para mí Pues ahí está Nosotros imaginaros Que yo después De que venga la persona No antes Y decirle Oye Pero mira que este pájaro No lo quito No Cuando ya estoy en el sitio Y la persona Estoy esperando Y yo acuda Con una pareja nada más O cambia una hembra O he hecho otro macho Que no sea El que le mandé Los vídeos No hombre Eso no está bien Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso se dice Mira Juan Pues lo siento Porque mira Me ha salido Te he previsto Lo que sea Aunque sea mentira Que hay gente Que lo ha hecho Hay gente que eso Por eso yo nunca Reservo pájaros Porque tú reservas pájaros Sí Que yo doy mi palabra Porque yo cuando digo algo Lo cumplo Que no sé qué No, no, no Hay mucha gente Que hablamos Todos mucho Y ahora la verdad Hay mucha gente Que no cumple No es que mira Que me han regalado No es que mira Que me han traído Que no sabía No es que mira Que me ha pasado esto Sé que muchas veces No es verdad Porque luego se entera Uno de muchas cosas ¿Eh? Luego se entera Uy si fulano Ah que fulano Se ha traído De no sé dónde Ah pues mira No lo sabía Pero en esto Muchas veces Se entera uno de las cosas No de todo Pero a veces Se entera uno de cosas Que a mí me da igual Yo no reprocho a nadie La gente tiene que ir Y buscar los pájaros Del criador que le guste A mí eso no me va Ni me viene Si hay gente Que me ha preguntado Juan tienes el teléfono De fulano de Madrid O fulano de no sé dónde O fulano de no sé qué Que tiene pájaros Quimbrados Si lo tengo Se lo he dicho Toma Incluso lo he dicho a fulano Oye le he dado el teléfono A una persona Te llamará Para comprarte pájaros Para buscar de pájaros No me Que quieran mis pájaros Los quieres Que no pues bueno Yo no soy así Tan eso A la hora de ceder los pájaros No ves que los pájaros míos Les gustan a la gente Ahora Habrá criadores Que jamás le darían el teléfono A A A otra persona Para que vayan en busca De pájaros De otro Yo no Que los quiera bien Es que no pues aquí están No ves que te hace Que lo había dicho yo Que lo había dicho yo Al pío vaca Le echa la verde Y al amarillo Pues le echa la gris Pero bueno Da igual Porque eso cada uno Puede hacer la pareja Como quiera Y más que ya se ha llevado Más pájaros de los míos Y bueno Pues pueden hacer luego La pareja como quiera No se toca nada Ninguno De estos cuatro Ninguno se toca nada Bueno amigos Eso es lo que pasa Pérdida de tiempo Las cosas Las personas Tienen que tener Las cosas claras Las ideas claras Cuando uno dice algo Tiene que Tiene que ser formada Digamos Yo le doy a una persona La palabra Y digo esto Luego no cambio de idea Una cosa Que se coja un pájaro Y le eche mano Y diga Pues mira oye Fulano Que la hembra Pues está mal La veo mal O el macho Lo veo ufado Lo veo mal Que de hecho Otra hembra Tiene otro macho Diferente Eso lo he hecho yo Con la gente Pero antes de nada Le he escrito Y le he dicho Oye Me pasa esto Pero bueno Todo el mundo No es igual Eso está claro Bueno Pues vamos a echarlo Donde estaban Las hembras Donde estaban Y los machos Donde estaban También Pedazo de hembras Pedazo de hembras Para los machos Igual Esta verde Es muy buena Pasa que claro Esa coja Que hembra quita Que hembra quita Está porque De pareja Está porque El hermano este Está porque Y al final Tiene es complicado Aunque diga Es que tiene muchas hembras Pero al final Es complicado Ahora Cada vez que tiene Que quitar un pájaro Otra cosa sería Que tuviese pájaros Que dice Bueno Tengo algunos machos Que tengo que Deshacerme de ellos Como sea O tengo hembras Que no me gustan Por lo que sea De lo que vienen De hermanos Que me han dado Que no me gustan nada Malos pájaros Por ejemplo Pues bueno Lo tienes claro La cosa Pero cuando te pones Que te salen La gran mayoría De los pájaros Aceptables Unos mejores que otros Eso Sabéis vosotros Igual que yo Si no nos engañamos Te salen muy pocos pájaros Muy pocos pájaros Muy pocos Con algún fallo Pues Te gustan los pájaros Te gustan Las hembras Y ahí tienes El problema A la hora De luego A ver Escuarquita A veces No me puedo quedar Con tantos machos Pues no puedo quedar Con tantas hembras ¿Entendéis? Yo tengo parejas Machos Que he visto Que me gustan mucho De alguna pareja Y luego Veo la hembra Y vamos a ver Si tengo Cuatro machos Por ejemplo De una de las parejas Que tengo Cuatro machos seleccionados Para quedarme Ahora que me acuerdo De una de las parejas Cuatro machos seleccionados Para quedarme De una pareja Y hay seis o siete hembras O ocho hembras No sé las que hay ahora mismo ¿Para qué quiero yo Tantas hembras? Por mucho que me gusten Esos machos Tampoco voy a dejar Ocho hembras De una De hermana Porque tengo Más pájaros Que me encantan También Y me gustan Tengo que dejar Hembras De esos pájaros También ¿Comprendéis? Bueno Que esto No pasa nada A ver si me entendéis Que son cosas Lo digo porque A veces Venga vídeo Venga foto Venga audio Venga cosas Todo saturado Y luego llega la hora De la verdad Y pasa esto Que no pasa nada Cada persona Por su sitio No pasa nada Aquí no No me mata a nadie Se ha quedado una cosa No se ha cumplido No se ha cumplido Puede ser esto No Venga Pócalo uno Para su casa Y ya está Y esto Y esto no No es nada Grave Habrá cosas peores De gente Que yo sé Que hay gente Que ha encargado Pájaros Que encargó Pájaros En su día Hicieron el envío Hicieron el ingreso Y todavía están esperando Los pájaros Tengo amigos de esos Y no pájaros Canarios Sino Pájaros Mutados Que quieren mutar Fauna Y cosas de esas Que son pájaros Que valen un pico Y están esperando Hace varios años ya Y todavía están esperando Los pájaros Hay gente que también Que supuestamente Se dedica a eso Pájaros Mutaciones de pájaros Que normalmente Si una pareja Dice Es que una pareja Vale 500 euros Y a ti Esa pareja Te la ofrecen En 300 O 250 O 200 Señores Algo pasa ahí Luego a lo mejor Te mandan una foto De unos pájaros Unos vídeos Y no son esos pájaros Concretamente Tú claro Los ves Y dices Sí eso Y luego no son esos O bien no te mandan nada O bien te mandan otros Que no son esos Lo hay Hay gente que lo hay Que lo hace Hay gente que lo hace Y si no ya lo mediréis Por el comentario Porque hay gente que lo hace Y son auténticos estafadores Venga Con eso Lógicamente te cerra las puertas Hay que ser claro con la gente Y no intentar engañarlos Porque tú mismo te cerras las puertas Mala fama Luego en vez de llevarse varios pájaros Que te llevan una buena pareja Luego dos parejas Luego dos hembras Luego que son machos A otro año igual Poco a poco te vas cerrando Y aquí luego Y aquí luego se conoce todo A la hora de largar Pues todo el mundo larga Rápidamente se conoce Oh lleva cuidado con fulano Lleva cuidado con fulano Que mira lo que le hizo a no sé quién Y cuidado que mira Que le va a estar diciendo por ahí Y a no sé quién Mira lo que le pasó con él Cuidado Que cuando hablan tanto de eso Por algo será Una vez puede pasar Que a cualquiera Pues no le guste esto O lo que sea Vale Pero Ya Tanta fama Es porque la van liando Por donde van Tiene escrúpulos Hay gente que no tiene escrúpulos Hay gente que le da igual todo No tiene lástima Lo que miran es Quitarse Los pájaros de encima Como sea Están deseando Están deseando Que le suene el teléfono Para quitarse los pájaros de encima Yo no soy así Si el teléfono Fijaros que el teléfono Nunca lo cojo Pero fijaros Y sé que siempre es para pájaros Pero no lo cojo Porque no tengo tiempo Para estar con el teléfono Lo hago WhatsApp En cualquier momento Pues uno puede contestar Pero el teléfono O está trabajando O está arreglando pájaros O está ocupado O está emocionando O está descansando Los teléfonos no molestaron mucho En llamar Porque además Si sabréis muchos de vosotros Que lleváis mucho tiempo Llamándonos los cojos Por WhatsApp Que no tenéis Pues de algún familiar Y enviar no envío tampoco Mucha gente que me escribe Preguntando por los pájaros ¿De dónde eres? De Barcelona De Lonsedón De Sevilla De no sé qué Digo no No envío No es que he escuchado Que se puede enviar Por otra esa No sé qué Digo no Pero yo no No me Es complicado Como es complicado Eso no No pienso al mismo en eso No envío Pájaros A ningún sitio Ningún sitio El que quiera pájaro Ya sabe que tiene que venir Aquí a mi zona San Pedro de Pinatán Murcia San Pedro de Pinatán Murcia Porque ahora está la cosa así Con MRV lo teníamos muy fácil A cualquier punto de España Y Lo entregaban en el domicilio Pero ya ha cambiado la cosa Ya MRV Ya no tiene el servicio De mascotas Bueno Os vamos a echar tiempo aquí Que ese es donde estaba Y ya está Venga Hasta luego amigos Hasta el próximo vídeo Ya os digo No pasa nada Esto Ya que esto sea esto Ya que esto sea esto No pasa nada Venga Hasta luego